El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto, se levantó una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, cobardes y qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y el agua, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban, admirados, ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos meditando En la palabra de Dios, en la palabra de Dios, de manera continua, los oráculos, las profecías de Amós y también el capítulo ocho de el Evangelio de Mateo. Amós no tenía descendencia para ser, o ascendencia para ser profeta. Era un pastor y cultivador de higos. De hecho, se va tornando un poco más difícil, las profecías de Amós. Lo consideran, él fue a profetizar al norte de Israel, y lo consideran un profeta de desesperanza, que anunciaba desgracias. Porque el comportamiento de Israel era un comportamiento difícil. Y el profeta les anuncia, les anuncia que ese estilo, esa manera de vivir, podía traer la ira de Dios. Pero si hoy los compara con Sodoma y Gomorra. Y entonces, y les va advirtiendo, es el profeta que interpreta los oráculos de Dios y les va comunicando la voluntad de Dios frente al comportamiento de ellos. Llega un momento en el que el pueblo quiere matar a Amós. Llega un momento en que Amós le dice, yo no soy hijo de profeta, ni soy descendiente de profetas. Y le dice, yo era un cultivador de higos. Ya, lo hubiese dejado. Y entonces, es cuando se anuncia la destrucción total del pueblo de Israel. La invasión. Los esclavizan de nuevo. Y esta realidad de Amós se puede repetir hoy en nuestros días. Cuando cerramos el corazón a Dios. Cuando nos volvemos cabeza dura frente a lo que Dios nos anuncia a través del ejemplo del espejo del otro. Muchas veces no necesitamos tener un profeta que nos interprete la desgracia. Basta ver signos. Y eso es lo que Amós está hoy mostrándoles a ellos. Y les pone, por ejemplo, el signo. Dice, Les trastornaré como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y quedaron como tizón sacado del incendio. Y así, dice, advirtió el Señor a través de los oráculos. Por eso, yo voy a tratarte, Israel. Así voy a tratarte para preparar el encuentro con tu Dios. Se van la imagen de un tribunal. De un Dios que hará justicia con ellos. Y por eso, creo yo que la justicia de Dios consiste en que cada uno de nosotros asuma las consecuencias de sus decisiones. Y eso es lo que Amós le está diciendo a Israel hoy. Cada uno de nosotros debe pensar cómo actúa. Cómo piensa. Cómo va viviendo la vida en el día a día. Y cada uno puede hacerse un examen de cara a Dios. De cara a sí mismo. Un examen que puede permitir descubrir y develar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y al final, terminaremos descubriendo qué somos ante Dios. Cómo nos presentamos ante Él. Cuáles son nuestras actitudes o nuestro compromiso de vida de cara al conocimiento que tenemos de Dios. De cara a la experiencia de fe que vamos viviendo. Por eso, al descubrirnos ante Dios, al mirarnos ante Dios, podemos decir hoy que el designo de Dios es que nos salvemos, es que nos perdone el pecado, es que lleguemos a la santidad. Es lo que Dios nos propone, pero yo, en ese caminar con Él, cómo voy construyendo o voy dando esos pasos de santidad que Dios me propone en este camino. Hoy estamos en la versión de Mateo. Mateo nos presenta el pasaje de Jesús, los discípulos y la barca. El texto tiene alguna similitud, casi bastante. Jesús en la barca, Jesús se duerme en la barca, está cansado, viene de la misión, viene de predicar. Y se encuentra en una tempestad. A Jesús eso no le roba la paz. Y Él se duerme. Los discípulos, curiosamente, ellos conocen el mar y conocen el trabajo del mar, el perdón, el trabajo en el mar embravecido, saben cómo sortear las olas fuertes. Pero el texto no le pone el énfasis al acontecimiento ni del mar bravo, ni de Jesús calmando la tempestad. Ese no es el centro del texto hoy. El centro del texto es, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Dónde se vive la fe? ¿Qué significa el mar, la barca para los discípulos? Significa su realidad. Ellos saben, esa es la realidad de ellos. Ellos dominan en esa realidad. Es decir, esa es su realidad, es lo que ellos conocen de su vida. Lo que ellos saben hacer. Y es ahí, en esa realidad, donde se prueba la fe de ellos. No es una realidad favorable, es adversa, es contraria al deseo humano. Nadie le gusta estar en la turbulencia, nadie. A nadie le gusta estar en los problemas, en las dificultades. Mucho menos, en aquellas dificultades que ponen en riesgo la vida. Y entonces, es ahí, donde Jesús le reprocha dos cosas. El miedo, que es la manera de expresar su incredulidad, y la poca fe con que enfrentan las cotidianidades de la vida, la realidad de la vida. Es en esto, donde hoy también nosotros debemos poner el acento. Miren la pregunta de los discípulos. ¿Quién es este? Ya les venía enseñando. Vienen de las enseñanzas del monte, tres capítulos. Jesús enseñándoles, hace poco les enseña sobre la fe, y ahora se preguntan, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es la pregunta que surge cuando nuestra relación con Dios no es una relación clara. La misma pregunta surge de Jesús cuando le dice a ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y esta es la misma pregunta que exige igual respuesta. Igual respuesta. Hoy, ¿qué nos dice el texto a nosotros? Miren, la vida tiene tempestades. La vida es como una barca también. También, para poder enfrentar las tempestades en la vida, debemos conocer nuestra vida. Debemos saber que nos gusta, de que padecemos, que nos disgusta. Es decir, debemos controlar nuestra vida, tener el timón de nuestra existencia. Y cuando nosotros somos capaces de conocernos, vamos a enfrentar cada situación en la vida. vamos a sortear cada situación en nuestra vida, de acuerdo al dominio propio que tengamos. Cuando no controlamos nada en nuestra vida, cuando no nos conocemos, entonces cualquier viento nos lleva, cualquier opinión nos sirve. Vivimos del que dirán, vivimos pendiente de la ola o el viento que venga, de la moda que esté. Y por eso no vivimos auténticamente nuestra vida. Estos hombres en la barca, ellos sabían cómo enfrentar un viento fuerte dentro de una barca. Porque ese era el trabajo de ellos. Ellos conocían ese medio. Pero cuando uno desconoce, en este caso, si lo llevamos a la realidad de la fe, cuando ellos desconocen, ¿quién va con ellos? Jesús. Cuando ellos desconocen eso, pues cualquier viento, cualquier circunstancia, le va a hacer tambalear la fe. Así nos pasa también a nosotros. Cuando nosotros no sabemos quién es Jesús, a quién estamos siguiendo, a quién estamos comulgando, la primera prueba, la primera tempestad que se avecine, nos va a hacer tambalear la fe. Y hoy, nos está preguntando el Señor en esto. cuando llegan los momentos difíciles de la vida, los problemas, que todos los tenemos, todos. No cree usted el Papa, que porque es el Papa y es el Vicario de Cristo, no tiene problemas, también los tiene. Todos tenemos dificultades. La pregunta es, ¿enfrenta las dificultades con miedo? ¿Enfrentas tus dificultades, tus adversidades sin fe? ¿Cómo asumes tú, tu compromiso de vida, tus actitudes de vida, tus circunstancias, las circunstancias? Todos los vientos pasan. En algún momento, la barca sale del viento, de la tempestad. Todo la vida, cuando tienes circunstancias, problemas, dificultades, palabras encontradas, sentimientos encontrados. Cuando esas circunstancias llegan, siempre llegará un momento en que uno sale a flote. Pero el problema es, ¿cómo tú preparas para que esa, ese salir de esa circunstancia sea pacífica, sea buena, sea como lo espero? ¿Cómo tú preparas eso? ¿O dejas que la circunstancia, que los problemas, que las dificultades, te lleven a donde incluso tú no quieres ir? Y esa es la consecuencia del miedo. Un papá, por ejemplo, un papá que tiene miedo a corregir a sus hijos, que tiene miedo a corregir a sus hijos, los va a perder. Y no creo que ese sea el objetivo. ¿Por qué? Porque si el miedo domina, el miedo a qué va a pensar, miedo a qué va a decir mi hijo, mi hija, miedo a qué opinión, qué imagen va a tener de mí. Entonces, cuando eso, cuando se enfrenta a eso así, pues, primero pierde la autoridad y pierde también a sus hijos, lo que ama. ¿Por qué? porque el viento del temor lo lleva a donde él no quiere llegar. Así le pasa a estos discípulos. Jesús va con ellos, va en su realidad de vida, pero no lo conoce, no lo conoce. Y el miedo toma el control de sus vidas y la poca fe. Y Jesús, lo que va a recriminar aquí, es su poca fe. Pidámosle, hermanos, hermanas, al Señor, que nos ayude a descubrir a Jesús. toda experiencia de vida, así sean circunstancias, problemas, dificultades, es una invitación profunda, primero, a descubrir que es Jesús el que va siempre a nuestro lado, que es Jesús el que está siempre con nosotros, que es una invitación a fortalecer la fe, no a meter miedo, que es contrario a la fe, y descubrir y descubriendo que Jesús es el que va con nosotros, es el que está con nosotros, podemos nosotros sortear aquellas tempestades que muchas veces pueden incomodar, pueden cuestionar nuestra fe, o pueden ponernos a prueba en la vida. Amén.